En diciembre de 1984 y en horas de la noche, modesto Enrique Varela Arbelo, español de 48 años, decidió quitarse la vida. Con ese fin, acudió a la estación Gatonegro del metro y cuando el tren se acercaba, se lanzó a los rieles. No era el primero en hacerlo, pues esa macabra primicia suicida ya había tenido lugar en la estación Chacaito. En los años que han transcurrido desde entonces, y según lo divulgó recientemente un vespertino, 219 personas han buscado la muerte bajo las ruedas del tren en diversas estaciones del metro. En ese aspecto, el tan eficiente medio de transporte ya está comenzando a igualar, y quizás hasta supere en corto plazo al sombrío récord que llegó a ostentar el Puente del Guanábaro. Nuestro insólito universo, 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado número 3664. Para las nuevas generaciones de caraqueños, el término Puente del Guanábaro probablemente no signifique nada. Pero todo habitante de la ciudad que cuente más de 40 años, instantáneamente asocia al nombre del notorio puente con suicidio. A los 92 años de existencia, en 1976, fue derribado el tradicional Puente del Guanábaro para construir otro. Pero ya no sería el revólver de los pobres, como se le conoció en la Caracas de los años 20, 30 y 40, cuando lanzándose desde sus alturas se quitaban la vida quienes carecían de medios para hacerlo de manera más discreta y elegante. Construido en agosto de 1884, cerca de la esquina del Cuño, y una vez cumplida la protocolar ceremonia de inauguración, los caraqueños de entonces comenzaron a caminar por su piso de tablones resguardado por barandas de hierro. Pero fue tanta la afluencia de gente, que a los pocos minutos las bases se resintieron y la obra se resquebrajaría. Fue declarado en emergencia y cerrado intempestivamente. Al ser puesto en servicio de nuevo, comenzaría la leyenda negra. La gente, tanto de escasos o nulos recursos, como la pudiente, se antojaba de poner fin a sus días lanzándose desde las alturas del Guanábano. Aquella moda de usar la estructura como trampolín hacia el más allá, se acrecentó durante el gobierno del general Juan Vicente Gómez, quien había ordenado cambiar los tablones de su piso por una estructura de concreto más apropiada para el paso de automóviles que ya comenzaban a proliferar en las calles caraqueñas. Como el puente no tenía nombre, se le identificaba así, el guanábano, por una gran mata de ese fruto que se encontraba abajo. Entre las muchísimas anécdotas de suicidios y aparecidos en que abundó el folclor del puente, destaca la de una mujer, quien, desesperada por haber sido abandonada por el marido, se tiró al vacío. Según la crónica policial, al caer la dama, su amplio vestido se le abrió en forma tal que actuando como paracaídas de emergencia, frenó en algo la velocidad del descenso, salvándole así la vida. En otra ocasión, un hombre se lanzó desde sus alturas, pero durante el trayecto quedó enganchado por una de las grandes ramas del Guanábano y aún cuando el gajo se quebró, no llegaría a desprenderse del todo, permitiendo al suicida descender suavemente al piso. En otra oportunidad, se supo de un individuo de origen polaco, quien inmediatamente después de llegar a Caracas desde el exterior, fue directo hasta el puente del Guanábano para suicidarse. Era como si hubiese viajado expresamente con ese fin. Hoy día, aquel puente del Guanábano, con ornamentales, barandas de hierro y todas sus melancólicas y a veces tragicómicas reminiscencias, ya no existen. Y su nombre, como ya lo dijimos, nada significa para las nuevas generaciones. Todo es cuestión de moda, y parece que los edificios más altos en que abunda la ciudad, y de un tiempo a esta parte el metro, han usurpado el puesto que por tanto tiempo tuvo aquel puente de la pastora, al que el pueblo caraqueño bautizó como revólver de los pobres.